¡Eh! ¡Que vamos a buscar almejas! ¡Pero qué bien huele el mar! ¡Eh! ¡Pero si nadie va en bañador! ¿Dónde están las buenas razas en bikini? Eso en otro momento, hijo. No venimos a tomar el sol. ¿Y a qué hemos venido entonces? Hemos venido a recoger almejas, Inchan. ¿Abejas? ¡Almejas! Las de las conchas. ¡Ah, vale! Pero, ¿no es un poco tarde para eso? ¿Seguro que quedarán? ¡Claro que quedan! ¡Mira cuánta gente hay! No tienes la toalla antes de empezar. ¡Venga, ánimo y a por ellas! Tienes razón. ¡Ah! Supongo que este es un buen sitio para empezar. Después de pagar la entrada a la playa, tenemos que amortizarla. ¡Déjádmelo a mí! ¡Eh, Shirosuke! Hoy te veo muy seguro. ¡Eh! Bueno, es que he traído un arma secreta. ¡Esta! ¿Y qué se supone que vas a hacer con eso? Para buscar almejas, tienes que peinar la arena. ¡Oh! ¡He cogido unas cuantas! ¡Eh! 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 Pues es verdad. Nunca se me habría ocurrido usar una jaula para dichos. ¿Qué? ¿A que soy muy abejado? Se dice avispado. Parece que hay bastantes por aquí. ¡Oh! ¡Wow! ¡Pero cómo sabías dónde estaban! Hijo, solo tienes que fijarte en los agujeritos que hay en la arena. ¡Vaya! Tienes razón. Han aparecido un montón. ¡Wow! ¡Es que papá lo sabe todo! Oye, ¿y qué clase de almeja es esta? ¡Ehm! Es una almeja pato. ¡Wow! ¡Almeja pato! No se parece nada a un pato. Se parece cuando la colocan sobre el arroz del sushi. ¿Eh? ¡Almeja pato! ¡Venga! ¡Vamos a seguir cogiendo albejas! ¡Familia Noara, a tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Oh! Muy bien, cariño. ¡Vaya, está vacía. Cada vez encuentro menos. ¿Qué tal vais por ahí? ¿Eh? ¡Aloja hoy! ¡Señoras! ¡Hemos venido a recoger almejas! ¡Pero papá! Es que eso es un auténtico rollazo. ¿Un rollazo? ¿Sabes cómo molaría más? ¡Haciéndolo así! ¡No digas burrada, Sinozuke! ¿Preparados? Fijaos bien. ¡Wow! ¿Qué era eso? ¿Una navaja? ¿Un cuchillo? ¿El molusco? Si metes, salen en el agujero. ¡Wow! ¿A qué es divertido, eh? ¡Oye, déjame probar a mí! ¿Toma? ¿Te has traído las a la posta, cariño? Sabía que se iban a cansar pronto. ¡Pero... ¡Se ha ido! ¡Oh! 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 ¡No puedo cogerla! ¡Eres muy lento! Deja que pruebe yo. ¡Mirad! ¡Allá va! ¡Este hombro! ¡Qué desastre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Hala! ¡Tú sí que sabes! ¡Muy bien! ¡Ay! 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 La verdad es que nadie diría que esto se come. Pues no. ¿Seguro que no es un cuchillo? ¡Que no! ¡Oh! ¿Qué pasa, papá? ¡Mirad eso! ¡Anda! ¡Ya! ¡Es increíble! ¿Y qué? ¡Que no, que no! ¡Que yo me refería al de delante! ¿Quién de delante? Fíjate, su postura, sus movimientos... No hay duda, ese hombre es un veterano en la recogida de almejas. ¿Y qué? ¡Guapa! ¿No lo ves? ¿Sabrá dónde encontrar las mejores piezas? Solo tenemos que fijarnos en lo que hace. ¡Ni un paso más! No te acerques. ¡Sinosuke! ¡No se puede! ¿Pero qué quiere? ¡Menos mal! ¡Gracias a Dios, mi lentilla! Siento verlos asustados. Estaba buscando una lentilla. ¡Menudo susto! ¡Anda! ¡Mira, qué gorda! ¡Y aquí hay otra! ¡Hemos encontrado un buen sitio! ¡Mira qué bien se lo pasa! ¡Ha sido buena idea! ¡Mi castillo, mi castillo, mi castillo, con arena y sin membrillo. ¡Hala! ¡Mira cuántos cangrejos! ¡Técnica secreta! ¡Captura con Paula! ¡Todo es para mí! ¿No estáis un poco apretados? ¡Se oye el mar! ¡Pero qué dices, hombre! ¡Toma! ¡Prueba tú también! ¿Mmm? ¿No? ¡No es más que un murmullo! ¡Prueba tú, Himawari! ¡A ver! ¡Cú! ¡Cú! ¿Ves? Es el único ruido que se oye. ¡Qué poca imaginación! Aquí estáis mucho más anchos, ¿verdad? ¡Ey, guapa! ¡Oye, quieres ver mis cangrejos! ¡Será mejor que nosotros también nos marchemos! ¡De acuerdo! Hiroshi, ¿y el cubo dónde está? ¿Eh? Desde luego, no se le puede dejar solo. ¡Sinosuke! ¡Eh! ¡Nos vamos ya! Está subiendo la marea, hijo. Además tenemos almejas de sobra. Sí, hemos cogido un montón. ¿Cómo? ¡Cangrejos! Hijo, ¿dónde están las almejas? Pues allí, al lado del castillo. ¿Qué castillo? ¿Dónde están? Ni idea. ¿Las encuentras? No, esto es imposible. ¿Seguro que estaban por aquí? Creo que sí. ¿Crees? ¡Oh! ¡Mi espalda! ¡Estás bien! ¡Ay, a mí también! ¡Ay, ay, ay, ay! Ser mayor es muy duro. ¿De quién es la culpa? ¡Curú, curú, 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 curú? ¡Oh! ¡Eh! ¡Que tenemos montones de paraguas! ¡Dibujando, dibujando! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¿A ti qué te parece? ¿Qué son todos estos paraguas? Es que estos días llueve mucho y se han acumulado. ¿Y por qué tenemos tantos paraguas para cuatro personas? Gran parte de la culpa es tuya. Nunca quieres llevarte el paraguas por la mañana. Y luego, cuando llueve al salir del trabajo, te compras uno nuevo. Es que si me lo llevo, entonces no llueve. Y si no lo cojo, entonces sí. Pero al menos podrías organizarlos un poco. Pues no. Los extras los has comprado tú. Ahora apañatelas con ellos. Yo tengo que limpiar, hacer la colada, la comida y no sé cuántas cosas más. ¡Si no te gusta tú mismo! Me ha quedado clarísimo. ¿Me ayudas, Hiroshuke? Bueno, ¿y qué me das a cambio? Ten hijos para esto. Otro igual. María rotas, agujeros del plástico, no sé. ¿Por qué los conservamos? Porque mamá nunca tira nada. Ni siquiera lo que ya no usamos nunca. Tienes razón. Ella acumula. La culpa no es solo mía. Vamos a ver. ¿Quién es el que no para de comprar paraguas de plástico baratos? Oye, que aunque sean baratos, elijo los más sólidos. ¿Cómo que sólidos? ¿No ves que están todos rotos? Uy, es que siempre me pasa lo mismo. Entro en una tienda, dejo el paraguas de plástico fuera y al salir me encuentro con que me lo han cambiado por uno más viejo y roto. Seguro que hay algún desaprensivo que aprovecha para cambiar de paraguas gratis. Si haces esto, ya no te los cambiarán, papá. Y no si no hará. ¿Eh? ¿Cómo voy a llevar un paraguas así? Pero se los llevan porque no tiene tu nombre. Que tu padre no tiene cinco años. Este parece caro. ¿Qué va? Para nada. Estaba al 50%. Ya. Y cuando costaba rebajado, seguro que de 3.000 yens no bajaba. ¡Qué listo, papá! La conozco muy bien. Tampoco pasa nada por tener un paraguas bueno. Así que si Dios no puedes presentarte con uno barato. Claro, sí. Mi mujer con un paraguas de 3.000 yens y yo que traigo el dinero a casa con paraguas de plástico de 300, ¿vale? ¿Por qué duras la vida de zurrante? Se dice currante. Con lo que valen 10 paraguas de plástico de 300 yens, ¿quién es el mío de 3.000? ¿Quién es el que derrocha? Vale, Misai. Ya te he entendido. ¿Y esta llave? ¡Oh! ¡Es la llave de mi bici! Misai, ¿no era la llave que no encontrabas? Sí, es que al final tuve que cambiar el candado. Pues estaba aquí dentro. ¿Y qué hacía ahí? Yo qué sé. Se te cayó a ti. Pues no sé. ¡Eh! ¡Un paraguas de ultrahéroe! Sí, ese es mío. ¡Oh! Mira, en este también hay agujeros. Bueno, eso es porque... ¿Eh? Resulta que el otro día... ¡Oh! ¡Es de ultrahéroe! ¡Me quedo con este! Está en todos los colores. ¡Hala! ¡Me los llevo todos! Con uno ya vale, Shinosuke. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál crees tú que me sienta mejor, guapa? ¿Este? ¿Este de aquí? ¿O este otro? No sé. Los veo todos iguales. Creo que el amarillo. ¡Ah! ¡Gracias! Sí, yo pienso lo mismo. Y en el camino de vuelta. Shin-chan, estate quieto ya con el paraguas, que ni siquiera llueve. ¡Ah! Le hizo un agujero nada más comprarlo. Menudo despilfarro. ¡Sí! ¡Pero si no es para tanto! ¡No era un cumplido! Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Lo tiramos? ¡No lo tiramos! ¡Nos lo quedamos! ¿Y por qué no le pones un parche, eh? ¡Ya está! Así está mucho mejor. ¿Y esto? ¿Qué le...? ¡Ay! ¡Este paraguas! ¿Qué pasa ahora? ¡Este me lo habían prestado! ¿Ah, sí? ¿Quién? Yoshikawa, el jefe de personal. ¿Ese que dices que se queja por todo? ¿Por qué lo aceptaste? Bueno, misaes, es que... Ah, y ahora se pone a nevar. Lo que faltaba. ¡Hola, Noara! Señor Yoshikawa. ¿Qué? ¿Sales ahora? Sí, pero mire, se ha puesto a nevar. ¿No? ¿No tienes paraguas? Toma, llévate el mío. ¿Y usted? Yo vuelvo en coche, no lo necesito. ¿Sabes? Es el paraguas que me dieron como premio en el último torneo de golf. Vaya, entonces ganó, ¿eh? Pues muchas gracias. Hasta luego. ¿Nevar? ¿Cuánto hace? Pues, al menos medio año. Y ese paraguas es de marca. Es carísimo. ¿Eh? ¿Tú crees? Tienes que devolvérselo. Pues vaya. Seguro que cada vez que me veía por la oficina pensaba en el paraguas. ¡Ahí! Cayó la varilla doblada. No puede ser. Si cuando lo usé yo estaba perfecto. ¿Lo has usado? Sí, dos veces o tres. Pues qué bien. Espero que tenga arreglo. Ten mucho cuidado, como se parta. Con calma, con calma. Que no se parta. Con calma, con calma. Este no es de trescientos, ¿quién? Que se parte, que se parte. ¡Callaos! ¡Es culpa vuestra por ponerme nervioso! ¿Qué vas a hacer? ¿Tú qué crees? Tendré que pedirle perdón. Pero si además de tardar tanto se lo da roto, ¿no le sentará mal? ¿Y si ya no te ascienden nunca más? Eso no me lo van a tener en cuenta. O eso espero. Ahí tendré que comprarle uno nuevo. Lo pagaré con mi asignación. Bueno, este lo llevaré a arreglar. Y el próximo devuélvelo cuanto antes, ¿eh? Entendido. Este no lo podemos tirar. ¿Por qué? Es que no te acuerdas. ¿De qué? Desde luego, eres de lo que no hay. Fue poco después de conocernos. Ah, ya. Y yo sin paraguas. ¡Miselle! Y yo sí. Es que pasaba por aquí. Qué manera de llover, ¿eh? Sí. ¿Quieres que te acompañe? Claro. Muchísimas gracias. Quédatelo. No, gracias. Ya has hecho bastante. No es nada. ¡Hasta pronto! Ahí estuviste muy bien. ¿Y aún te acuerdas de eso? Así que la conquistaste con un paraguas. Pues te salió barata. Ya vale. Dime, viniste a propósito a buscarlo, ¿no? Ya ni me acuerdo. Mentiroso. Vaya par de dos. ¿Cuál?